Estaba esto, me impactó, me gustó de los pies. ¿Sabes dónde estaba esto? Mira, yo estaba aquí. Ahí mismo estaba, yo estaba aquí. Y yo decía, vamos, ¿qué es eso? Es lo que tú puedes hacer, lo que tú puedes conectar bajo el poder del Espíritu Santo. ¿Sabes qué? Si Dios le da vida a esa cantito de estillita, se puede levantar, ¿o no lo crees? Y muchos hacen a Dios que no puede hacer nada de eso. Tremendo, man. Tremendo, tremendo. Qué inteligente eres. Pídele a Dios que te dé el discernimiento, porque la verdad que está cerrado, trancado, de lo que es el poder de Dios. Por eso Dios quiere que tu corazón sea compatible con Él. Un corazón sensitivo a la voz de Dios. Agrada a Dios de una forma especial a la iglesia. El poder del Espíritu es algo tan especial. Sigo experimentando. Veo lo que veo, no me interesa ver lo que veo. Y lo que se queja en esto y aquello, no hay problema. Yo lo único que digo es, Señor, 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 Tú eres todo. Tú eres todo. ¿Qué está pasando? Yo no sé qué está pasando, Madre Iglesia. La naturaleza, los cambios, los cambios en la tierra, en los aires contaminados. Pero hay algo que le voy a decir, porque usted tiene que entrar en el aposento, en el corazón de Dios, para que Dios rompa su corazón y lo convierta al corazón de Él. Porque el corazón de Dios, el corazón de Dios, el corazón de Dios es perfecto y Él quiere que usted sea perfecto con su corazón. No importa, no importa donde tú caigas, no importa donde tú vayas. Yo quiero servirte más todavía, Señor. Ayúdame, transformame, cámbiame. Ya está más suelta, Cándalí, Lili, Lili. Veas que el Espíritu Santo sale y rompa todo lo que tenga que romper y sanar. Vamos, gózate en el poder del Espíritu Santo. Quiero hacer cosas diferentes, quiero hacer, quiero probar, quiero ver. Quiero llevarte al nivel tan profundo, pero necesito que pongas tu corazón con el mío. Levántate, coge tu corazón y échale al zapacón y dile, Señor, yo quiero un corazón nuevo otra vez. Todas las mañanas, todos los días, Él te pone un corazón nuevo. Está en ti de que tú lo sigas. Ordena todo lo que tengas que ordenar en la vida, pero Dios está ahí. La misericordia de Jesús sigue preparándote y déjeme decirle, Dios está ahí. Dios te va a usar como tú quieras, si tú se lo permites. Cuando tú agradas a Dios, hay algo que todo el mundo prefiere agradar a Dios y no al que tienes agrado. No, 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 no. Yo agrado al que tengo a la izquierda, yo agrado al que tengo a la derecha, yo agrado al que tengo al frente, yo tengo agrado al que está atrás, que no sé lo que está pasando. Pero una cosa le diré, porque cuando yo he agrado a mi prójimo, entonces el poder, la gloria de Dios, se va a ver en cada uno de ustedes, amada iglesia. Usted tiene que volver a lo que? Al primer amor, donde si lo dejo, agarre el primer amor, abrázalo, abrázalo, porque Dios va a tratar contigo, Dios va a hacer una operación especial en esta tarde, y va a romper el poder, porque Dios va a romper, porque Dios va a entregar todo el poder. Es tuyo, amada iglesia. No te desanimes por lo que te digan. Iglesia, no te desanimes. Si quieres hacer por eso, yo no estoy aquí de pie, como ustedes. No hubiera ido a huyín. No te vayas a huyín, porque así mismo vas a ir como quieras a la presencia de Dios. Y Dios te va a decir, no, pero yo tengo un clase de abogado con todos los padres. Ah, ese es, ahí está la pregunta. ¿Quién es un buen abogado? Eso es así. Y si el buen abogado dice que no puedo hacer nada, ¿qué vas a hacer? Ah, pues tengo que buscar el abogado que está llevado. A ver qué puede hacer el abogado que está llevado. Como duele la iglesia. Pero Dios es bueno. Yo no te estoy hablando de un dios antes de maceteazos, como dicen por ahí. No. Yo lo que quiero es que tú salgas de esta tarde y tu corazón sea más sensitivo a la voz de Dios. Pero ¿cómo hago para que Dios me hable? Coge el celular tuyo, escríbele a Dios y le da... ¿Se me queda? ¿Se me queda? ¿Se me queda? ¿Se me queda? Y ve, ve Dios. Hola Dios. Aunque esté otra persona al otro lado. Adiós porque tú me dices Dios. No, no, estoy hablando con Dios. Sí, está ¿Con quién hablo? ¿Usted sabe lo que es hablar con Dios? Ya no es lindo, ¿verdad? Adiós, tú eres Carmen No, no, estoy hablando con Dios Pásame a Dios Wow, está muy ocupado Negativo, mano iglesia Dios nunca Nunca está Dios nunca está ocupado Dios está esperando que tú lo llames Pero Él quiere que tu corazón sea sensitivo a la voz de Dios Núñez, pero es bien difícil vivir esta vida así 2014, problemas, situaciones devastadoras por todos lados Sí, vamos a hablar Crecimiento Tú tienes que tener un crecimiento espiritual Faraón era amado como centella ¿Verdad que sí? Fíjense esto No se molestan conmigo Faraón era amado Yo era también igual que Faraón Yo lo puedo decir Yo a Dios Yo a Dios ¿Por qué puedo decirlo? Ah, porque yo soy A Dios Yo era un faraón Aunque usted no lo crea Me encantaba Me encantaba el boceo Madre y gracia Pero había un hombre Que estaba año tras año Buscando cómo tocar Vive Dios Vive Dios 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 te está hablando Dios habla Porque yo no puedo decir nada Pero Dios me muestra los corazones Madre y gracia Estoy pagando un precio No lo pagas Después que no me lleve a mi princesa Hasta ahí Iglesia Hasta ahí Se lo digo con tonestidad Soy un hombre Como cualquier hombre Puedo hacer todo lo que él quiera Que yo haga Pero por favor Que no me lleve a mi princesa Porque hasta ahí No sé iglesia El poder del Espíritu Santo La gente le gusta Criticar Le gusta señalar Dios no quiere eso De ti Dios lo que quiere Es que concuerda De amor Como él te está llamando Como me llamó a mí En medio de una situación De una crisis Yo decidí A tomar la decisión Buscando el corazón Déjame decir La madre iglesia Dios me dice Y me muestra En el corazón Hay tantas personas Tan lastimadas Y yo digo ¿Cómo? ¿Cómo yo puedo sanar? Tú no me puedes Tú no puedes sanar Prepárese Voy al médico ¿Para qué me sale? El médico no me puede sanar tampoco El poder del Espíritu Santo El amor de Dios La misericordia La honradez que tú tengas Hacia mirar a Cristo Déjame decirte Algo tiene que cambiar La mala iglesia Se lo bendigo Y se lo deshorto Hay algo que tiene Que cambiar en tu vida ¿Y cómo lo hago? No es fácil Amor No es fácil Por eso cuando tú amas En lo natural Es un choque Es un impacto Pero cuando tú amas Con el amor de Cristo Cuando tú entras En el aposento Y comienzas Y comienzas a estudiñar Lo que el Espíritu Santo Te está Diciendo por dentro de ti Lo que debes hacer Es algo especial Que debes de hacer Sigue las instrucciones Del poder de Dios Sí Sí Vamos a digerse Estoy en tiempo Y el tiempo El hecho De no conformarse Con lo que hemos Alcanzado espiritualmente Amada iglesia Hasta este punto E ir por más En también Una grandiosa Elección Vamos a segunda de Pedro Segunda de Pedro 3 18 Vamos que lo tenga Quédese de ese amor Y abraza el que viene al lado Dígale ¿Sabes qué? Déjame abrazarte Porque te amo Oh vaso andale Eres un vaso de Dios Dice el Señor Wow Vamos a segunda de Pedro 3 18 ¿Lo tenemos? Amén Wow Dice el 18 Padre tú eres el único Que lo puedes hacer Aquí te doy la gloria Y la honra Dice el Jesús Dice Vamos al 17 Así que ustedes Queridos hermanos Puesto que ya saben esto De antemano Manténganse en alerta No sea que Arrastrados por el error De estos libertinos Pierdan la estabilidad Y caiga Y caiga Amada iglesia Por eso cuando Dios Prepara un corazón Cuando Dios te quiere preparar Va a hacer todo lo que tenga que hacer Porque Dios va a buscar ¿Cómo? Va a buscar la forma De sacarte donde tú estés Y va a buscar Te va a provocar Te va a provocar El poder del Espíritu Santo ¿Sabes por qué? Muchos no reciben La unción El fuego Lo que Dios quiere Entregarnos a cada uno De nosotros Amada iglesia Porque hay algo especial Que Dios te lo quiere Pero eso está dentro de ti Muchos no lo es en la Escritura Pero queremos el poder Tenga cuidado Cuando usted Si no está leyendo la Escritura Y más es un poder de momento Tenga cuidado Pidale el discernimiento Si es el poder del Espíritu O del otro Espíritu Tener cuidado por el infierno Se levanta en cada momento Y más en este tiempo Más en este tiempo No es fácil Dios me dice algo ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Así le dijo A Pedro Tres veces Tú lo amas Mira si el corazón de Pedro Estaba conectado Con el de Dios Le dije que no iría O no le voy a hablar de David Y yo no he hablado ni con Mari Ni con nadie Porque yo no hablo con nadie aquí Pero Mari abrió Una línea Para yo seguir la administración Amén Ella le habló de David Y yo le voy a hablar de ustedes Porque el mismo poder Que se derramó en David Fue el mismo poder Más todavía Más todavía Amada Iglesia Fue más fuerte El que lleva usted Dentro de usted Bajo la unción De Dios Más el Espíritu Santo La gente no puede entender eso Pues claro Si no le No escudriña Las Escrituras Más de Iglesia Yo creía que no me amabas Yo creía que no me quería Estaba desconectado De todo el mundo ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste? Pero voy a llevarte A otro nivel Te voy a dar una porción De parte de la unción De Dios Para que tus ánimos No caigan Este hombre Dió dolor En mi corazón Salí a buscarlo En busca de pecarlo Él y yo sabemos Y Dios Y así haré Con todos ustedes Yo me entero Y los voy a buscar Los voy a buscar En la oscuridad Los voy a buscar En la claridad Los voy a buscar Porque yo sé De que sé De que sé De que sé Que mi Redentor vive De una forma especial Dentro de mí Porque Él me va a guiar Donde está cada uno de ustedes Porque yo pido Yo pido y que amo Y me humino Ante la presencia de Dios No ante hombres Ni mujeres Solamente ante la presencia De Dios Porque Dios me da la unción Para ir a buscar Lo que se está perdiendo Amada Iglesia Aleluya Amén Gloria a Dios Aleluya Me voy Y no me busques más Vamos Cuando le dicen así A Oma Dolerá Iglesia Si tienes el corazón De Dios Que empates Encanto Pero si no lo tienes Sigue lo mismo Pero Dios No se queda con nada De nadie ¿Quieres más O terminamos? Iglesia Estoy llevando un mensaje Un mensaje Un mensaje Que impactará Su corazón Porque Son ustedes David Ya está muerto David está esperando Que qué La venida Y ustedes Que están vivos Que están esperando Ustedes Aleluya Un levantamiento Pero antes Que venga el levantamiento Predica también Porque cada uno De ustedes Tiene un llamado No porque El pastor O el ministro No Tú tienes Un llamado ¿Por qué Te desanima? ¿Sabes por qué Te desanima? Porque el sistema Es malo Y si el sistema Es malo ¿Cómo tú vas a trabajar? Pues entonces Te estás enfocando En el sistema Yo no me enfoco En el sistema Yo me estoy enfocando De lo que dicen Las escrituras En estos tiempos Tan peligrosos Tiempos marcados Porque hay algo Que tiene que acontecer Olvídese Lo que montezca Ama la iglesia Prepárate Y sigue pescando Lo que puedas pescar Ama Suéltale Y ama Cándale Y andala Suéltale Eso que te atrae Suéltale Eso que te atrae Ama la iglesia Dice el Señor Su acatarramación Gracias Jesús Señor Dios Seguimos iglesia El apóstol Nos motiva A no detener Nuestra marcha Sino a seguir Corriendo En el conocimiento Y en la gracia Que nos ha enseñado Jesús Wow Jesús Jesús Apóstol Apóstol No es Pedro No es Pedro No es Pedro No es Pedro No es Jesús El Shaddai El Shalom Tú es santo ¿Por qué te desanudas? ¿Por qué te preguntan Tantas cosas? ¿Por qué pretenden Dejarlo todo? Te preguntan Tantas cosas No veo nada No siento nada Yo hoy Suelto todo Y seguiré caminando Como un errante Loco Al mundo Que me espera Pero Dios No desmayes Espera Que te desmaye A Dios Y no los hombres Jesús 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 es en tu pueblo Iglesia No importa No te desmayes Cuando venga Lo difícil Madre Padre Que están Criando niños Niñas Va a llegar Momento difícil Pero no te desmayes Madre Ni padre Porque Dios Sigue viendo El corazón tuyo Si pensaste Que iba a haber Un loco Predicando Hoy Al nuño No está como Los locos Hoy lo que vas a ver Es que tu corazón Va a ser transformado Al poder Del Espíritu Santo Bajo un perdón Que solamente Lo da Dios Y no lo da Los hombres Practica el fin Y te alcanzará Todo lo que tu crees Que te puede alcanzar Tu amas Es que Dios está Es que Dios está aquí A pesar de que De que tus pensamientos Estén conectados A muchas cosas De esta tierra Pero Dios Sigue Permaneciendo En tu pensamiento Se llama Jesús Ese amigo Que tu tocas Que tu le pides Y no ves nada Se llama Jesús El avance Y la comunión Con Dios No se da Simplemente Por estar En el lugar Indicado A veces Queremos hacer Lo que nos da Pero mira esto A veces Hacemos Todo lo que Nos da la gana Pero mira Si Dios Es tan bello Quiere estar ahí contigo Jamás Te va a soltar Jamás Te va A soltar A menos Que tu renuncies Al Espíritu Santo El Señor Te tiene En cuenta Y sus ojos Están sobre ti Tú caminas Y cuando vas A actuar Con algo De maldad Algo Malo Antes que Comiences A hacerlo malo El Espíritu Santo Comienza a trabajar Contigo Y le dice Yo quisiera No soy santo Pero tengo que buscar Para ser santo Porque eres santo Si yo pudiera Estar solo Encerrado De que vale Que esté encerrado Porque cuando Vaya la presencia Yo no te pedí Que te encerrara Yo te pedí Que fueras Y le dijeras A ellos Que yo soy El que soy El Shaddai El Shalom La loca Que es más santa Que yo El Mesías El que vio Porque vio La cruz De un modo Tan especial Y específico Que ninguno De los otros Podía ver La cruz Como la vio Jesús Siempre Siempre Matará El poder De Dios El corazón De Dios Está dentro De usted ¿Qué debo de hacer? Llenarme Cada día Más de Él ¿Sabes que Una de las herramientas Más grande Es el perdón Es el amor Es la misericordia La paz Lo que yo nunca Con un tiempo tuve Pero Más de Diablo Madre Iglesia ¿No se está grabando la ¿No se está grabando? Nada Madre Iglesia Pero Jesús Me cambió Me transformó De la forma Más especial Si tú le permites Hoy Para que Dios Te llene Del fuego De la unción Del poder Tu corazón Debe estar Sensitivo A la voz De lo que Dios Pase con cada uno De ustedes Lo puede llevar A otro nivel Si tú se lo permites Se dimulga De la...